Música Presenta 100% Salud Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez ZUM, te cuidamos siempre Diagnóstico Bellaneda, un espacio integral de medicina y salud Grupo Asegurador La Segunda Panadería y Cafetería Giré ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud En el programa de hoy vamos a estar hablando con dos profesionales que se dedican a la salud auditiva Una fonobióloga y una otorrinolaringóloga Con ella vamos a estar hablando sobre distintos temas que tienen que ver con los niños, con los adultos Y también consultas que nos llegaron a través de nuestras redes y también del WhatsApp que figura siempre en pantalla Que recuerden, nos pueden encontrar como 100% Salud en todas las plataformas digitales O enviarnos mensajes al WhatsApp que figura en pantalla Bueno, de allí surgieron algunas de las consultas que le hicimos a las profesionales con las que hablamos Que son la doctora Mónica Segura y la licenciada Marianela Ferrero Con esas estuvimos hablando y con esas vamos a compartir todo el programa de hoy No se pierda en el final porque hacemos una pregunta que inclusive me llamó la atención a mí cuando hacemos la nota con Jorge Lina Y que no hay que usarlos de ninguna manera, de ninguna manera Pero eso se los voy a estar, o lo van a estar viendo más adelante aquí en la edición de hoy de 100% Salud Pero antes de ir al tema puntual, le vamos a contar esto que nos envía la gente de Consultorios Privados Belgrano Consultorios Privados Belgrano te recuerda la visita del doctor Franco Maurino, cirujano plástico Que hace cirugía general, plástica, reparadora, botox y mucho más La semana próxima a Marco Juárez Además del cirujano plástico Franco Maurino va a estar visitando Consultorios Privados Belgrano La médica especialista en dermatología Sofía Cañolo Acné, control y extracción de lunares, problemas de pelo y uñas, etcétera, etcétera Las consultas van a ser en Consultorios Privados Belgrano la semana próxima Así que reserva tu turno al 456-512 o visita Belgrano 573 Nos vamos a la pausa, al regreso tenemos las notas ya con la licenciada Mariana Laferrero Y la doctora Mónica Seguro, ya venimos Sanatorio San Roque tiene nuevo sitio web De una manera simple y rápida podrás gestionar turnos, acceder a noticias, conocer a los especialistas y mucho más Ingresá a www.sanatoriosanroquemj.com Sanatorio San Roque Consultorios Privados Belgrano Especialidades Flebología Traumatología Alergias Nutrición Fisioterapia Kinesiología Psicología Psiquiatría Urología Sexología Tratamiento del dolor Dermatología Medicina clínica Fisioterapia dermatofuncional Representantes de plantillas Europie Consultorios Privados Belgrano Turnos al 456-512 Seguinos en Instagram como arroba consultorios.belgrano Un nuevo lugar de encuentro para venir a festejar tu cumple, aniversario, baby shower o una reunión Te ofrecemos la mejor opción ¿Dónde? En la nueva cafetería Giré General Paz 597 La esquina del encuentro cálido y el confort Te esperamos Panadería y cafetería Giré Diagnóstico Avellaneda Espacio integral de medicina y salud que cuenta con un gran equipo de profesionales en todas las áreas Encontrá los nuevos consultorios en Avellaneda 615, Marcos Juárez Teléfono 03472-455-358 En Farmacia y Perfumería Avenir tenemos los mejores descuentos y promociones en todas nuestras líneas Además, atendemos obras sociales Osde, Avalian, Sancor Salud, Prevención Salud, Pami 100%, Pami Insulinas, APROS y muchas otras Farmacia y Perfumería Avenir de Nadia Boneta 9 de julio 189, Marcos Juárez Abiertos sábados por la tarde y feriados Círculo Médico Marcos Juárez Siempre junto a los profesionales de la salud Santa Fe 690, Marcos Juárez Centro de la Visión, Doctor Magneto, Clínica y Microcirugía Ocular www.visionmagneto.com.ar Algo Rico, Almacén Natural Avellaneda 755, Marcos Juárez WhatsApp 3472-545-017 Seguimos en 100% saludos y vamos a ver la nota que hicimos con las profesionales La doctora Mónica Segura y la licenciada Marianela Ferrero Así estuvimos con Jorgerina y esta es la primera parte de la nota Bueno, estamos de visita en el diagnóstico Avellaneda Conociendo un poquito a algunos de los profesionales que trabajan aquí Hoy vamos a hablar de salud auditiva Así que vamos a hablar con Marianela y con Mónica Bienvenidas Gracias, buenas tardes Bueno, ¿cuándo se arrancan con los controles auditivos? En los bebés, en los niños y en los adultos Bien, bueno, los controles auditivos comienzan desde que el bebé nace Ahí comenzamos haciendo las automisiones acústicas Es un estudio muy simple, muy sencillo, rápido y no invasivo Todos los bebés se los tienen que hacer Desde el año 2001 en Argentina tenemos una ley Que es la 25.415 Que lo que indica esa ley es que todos los niños Tienen derecho a ser evaluados de manera temprana Y para que de esa forma los podamos diagnosticar También de manera temprana y si se tienen que equipar Sea a tiempo De esa manera podemos evitar también Que esos niños tengan secuelas a futuro Secuelas de lenguaje, en cuanto a comunicación, aprendizaje Entonces es algo muy importante Y por suerte en el diagnóstico contamos con ese estudio Supongo que cuando uno tiene el diagnóstico temprano Puede saber qué patología o qué va a necesitar el niño O qué otros estudios va a necesitar No hablamos directamente de un audífono Exacto Hay una batería amplia de estudios hasta llegar al diagnóstico Por suerte acá contamos con todo ese equipamiento Y es un caminito que tiene que recorrer la familia Si la temisión da mal Lo podemos dividir como en dos grupos a esos bebés Los grupos sin factores de riesgo y los grupos que tienen factores de riesgo El bebé que no tiene factores de riesgo Si la temisión da bien, ese bebé se va de alta Con algunas recomendaciones a la familia Pero se va de alta, no hace falta repetir Ahora, si el bebé tiene factores de riesgo Tenemos que seguir un protocolo Que es bastante estricto Y tenemos que seguir haciendo estudios Aparte de la autoemisión, se hacen potenciales evocados Se hace la interconsulta con el otorrino Se hace una implanciometría Bueno, es una batería amplia de estudios Lo ideal es tener el diagnóstico alrededor de los cuatro meses Cosa que entre el quinto y sexto mes Ese bebé, si necesita un audífono Pueda ser equipado Ese es el equipamiento a tiempo Sí, para evitar secuelas Es la estimulación temprana de ese niño Digamos, vamos a reconocer qué tipo de hipofusia tiene ese niño Y si precisa de ser equipada Que sea lo que quiere, digamos Esta ley es que se equipe ese niño tempranamente Para justamente tratar de no tener todo este resto de secuelas Que hablaba María Lela antes Bien, en el caso es una ley Pero no sé si 10 papás o 10 familias Cumplen con este requerimiento Es universal En Argentina, dentro de Latinoamérica Estamos muy bien posicionados Los pediatras en esto son fundamentales Porque ellos son los que mandan a hacer estos screenings Mandan a hacer screenings visuales Ecografías de cadera Bueno, dentro de toda esa batería Está el screening auditivo Y los pediatras en eso La verdad que lo piden Y lo solicitan Y bien Logramos No la universalidad Porque no se logra el 100% Pero sí Es un alto porcentaje Claro, al que no pueden escapar Ya es del ingreso escolar De jardín Ahí sí o sí Ya necesitan el control Pero ahí ya estamos hablando De un niño de 4 años Y acá estamos hablando De un niño recién nacido O sea, al alta del sanatorial De la madre con su bebé Después de haberlo tenido Se tendría que ir con el pedido de las vacunas Y el pedido de las automisiones acústicas Y el fondo de ojos Entonces es como que entra en eso Que hacemos las madres Apenas salimos De las tareas que tenemos las madres Apenas salimos de la clínica O del hospital Bueno, Mariana Le hablabas de dos grupos ¿No? Del chico, bebé que no tiene Factores de riesgo Y el que tiene ¿Cómo entonces se trabaja? Claro, el que tiene factores de riesgo Tiene que hacerse sí o sí Un protocolo Y una pesquisa un poco más profunda ¿En qué consiste eso? Aparte de hacerse las autoemisiones Aunque las autoemisiones den bien Tiene que hacerse también Un potencial evocado auditivo De tronco cerebral Así se llama el estudio Eso también lo deben pedir los pediatras Cuando sale de alta Por lo general son niños Que han estado internados En la NEO Entonces cuando salen De esa internación Ya salen con los pedidos Aunque esos estudios Los dos den bien Después hay que seguir chequeando Depende de los factores de riesgo Puede ser durante un año Durante dos años O más también Pero es importante Y siempre se le aclara a los padres Que no tenemos que quedarnos Con el resultado que pasa Que da bien Desde un principio Hay que seguir chequeándolos Y depende Los factores de riesgo También depende La cantidad de estudios Que hacemos Porque por ahí Pueden ser más Que esos dos Claro Porque hablamos De hipoacusias A lo mejor leves De un solo lado Sí Y de tiral Entonces ahí va cambiando Depende cada niño Cada bebé Exactamente Cuando hablamos De factores de riesgo Hablamos de niños Que estuvieron en neonatología Que han nacido De forma prematura Que han estado Bajo tratamiento antibiótico Por alguna infección Concomitante O que han tenido La bilirubina muy alta Eso no es obligación Del padre saberlo Sino que la misma pediatra Le va a informar Necesitamos hacer otro estudio Es una división Que tenemos nosotros El equipo de salud Para abordar A ese niño Pero no es algo Que el padre Tenga que saber Que su hijo Cumple con esos factores De riesgo o no Sino que el equipo De salud Lo va a ir guiando Para ver Cuál de estas dos vías Tiene que tomar Claro Cuando hay historia Familiar de hipoacusia También Porque a veces Nos pasa Que un hermanito Tiene hipoacusia O un tío O los mismos padres Entonces Esos también Entran En este grupo De niños De alto riesgo Emprende con ESEN Y Teresa Pastura Cero inversión Equipá tu cocina gratis Ganá dinero extra Desde tu casa Sin límite de edad Y sexo Sumate al equipo Te estamos buscando Para más información 3472-622927 Teresa Pastura Representante oficial ESEN En toda la región Sum presenta Los impacientes Son esas personas Que no saben Controlar la ansiedad Que cualquier espera Los desespera Gente que valora Demasiado su tiempo Y aunque tengan Que ir al médico Nunca van a ser Pacientes Para todos ellos Existe Sum Que brinda Atención médica de calidad En tu domicilio Y antes De lo que te lleva A dirigirte A la clínica Más cercana Asociate Y olvídate De las salas de espera 422-094 O Zoom Marcos Juárez En nuestras redes sociales Zoom Te cuidamos Siempre Mantener los terrenos Libres Es responsabilidad De sus propietarios Según la ordenanza Número 852 Una vez notificado El estado irregular Del predio Se establece Un plazo De 5 días Para efectuar Su desmalezado Vencido el tiempo La municipalidad De Marcos Juárez Puede proceder A la limpieza Aplicando los cargos Y multas Correspondientes A sus propietarios En la temporada De calor Y lluvias Conservemos Los terrenos Limpios Y evitemos Molestias A nuestros vecinos Hacé tu reclamo 3472 431 229 Municipalidad De Marcos Juárez Construimos Una ciudad Mejor Para todos Optica Bertozzi Suma más servicios Para vos División Kids El lugar Para que tu hijo Encuentre lo que necesiten Anteojos recetados Y para sol Bertozzi Kids Otra más De Bertozzi es óptica Bertozzi es óptica Bertozzi La quinesiología Y fisioterapia Es una profesión De la salud De formación universitaria Con matrícula profesional Y seguro De mala praxis Deja tu salud En buenas manos Consultá siempre A un profesional Matriculado Es un mensaje De la regional 7 Del colegio profesional De quinesiólogos Y fisioterapeutas De la provincia De Córdoba Seguimos en 100% Salud Recordá nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Youtube 100% Salud Si querés escribirnos Consultarnos O sugerirnos temas Para nuestro programa También tenés la posibilidad De hacerlo por Whatsapp Al Whatsapp Que figura en pantalla Durante todo el programa Segunda parte De la nota Con las profesionales En este caso De la audición En la primera Hablamos de niños Y ahora Les toca a los adultos Mirá Te puedo hablar De los niños Es importante hablar De la previa acusia Que es la pérdida auditiva Asociada a la edad Que generalmente La marcamos En mayores de 65 años Como perdemos audición También sucede Con los oídos Que vamos perdiendo audición Y si bien No es algo Que está regulado Como pasa en los niños Estos últimos años Diferentes consensos A nivel mundial Tratan de establecer Que también se haga Una pesquisa auditiva En los adultos Hasta el momento Nosotros evaluamos A los adultos Cuando vienen A la consulta Al otorrino O para el clínico médico Con la clínica Y nos dicen Que tienen Notan que están Escuchando menos O el familiar O el familiar Se queja De que el paciente No le entiende O en otras ocasiones Porque han tenido Alguna inflexión De oídos O nos consulta Por los famosos Acúfenos Tinitus Los ruritos De los oídos O por vértigo Y nosotros ahí Pedimos estudios auditivos Pero lo que se plantea Por otra parte Es a las personas Que no tienen Ninguno de estos síntomas Que no se quejan De hipoacusia Le hacemos El estudio De audiometría Y de esa forma También los tratamos Tempranamente Entonces eso Es una incógnita Una discusión A nivel mundial Pero todo indicaría Que en un futuro Vamos a estar hablando De mayores de 50 años Como también nos mandan A hacer controles De los ojos Nos van a mandar A hacer Deberíamos hacernos Unas audiometrías Bueno, pero En el caso De las licencias De conducir Es uno de los exámenes Que se pide Sí, se pide No es una audiometría Médica Digamos Pero sí se hacen Unas pruebas Auditivas Y ahí sí Si se detecta Detecta algo Se tendría Venía Sí Muchas veces Detectamos hipoacusia Gracias a Que no pasa La prueba De los carnes De conducir Y el paciente No refería Hipoacusia Pero cuando le hacemos La audiometría Nos damos cuenta Que sí había Un hipoacusia Sí También cabe destacar Que en estas pruebas Que se hacen En los carnes De conducir Es un barrido Que se hace No se evalúan Todas las frecuencias Ni tampoco Se busca El mínimo Umbral auditivo Sino que Se ve Si más o menos Ya escucha bien Se pasa otra frecuencia Y así Pero no se busca En detalle Y es importante También detectar Las hipoacusias Mínimas Y leves Porque ahí Estamos detectando A tiempo Que es lo que Venimos hablando Eso es importante Bueno Entonces hacemos Las audiometrías Y que otros estudios Más En adultos Para estudiar Hipoacusia Hacemos audiometría El estudio Se llama audiometría Luego audiometría A eso Le podemos sumar O no Impedanciometría Que es para ver Si el oído medio Está comprometido Si hay alguna infección Líquido Y también podemos sumar La acufenometría Que es cuando medimos El sonido El ruido Este tan molesto Esa sería La batería También se pueden hacer Los potenciales Y bocados auditivos Y las autoemisiones En adultos Tienen algunas indicaciones Muy precisas Y que son muy útiles A la hora de descartar Ciertas patologías Que también las trabajamos Acá Bueno En caso de Ya Tener el diagnóstico De una hipoacusia Depende de cual fuera ¿Qué se hace En un niño Con respecto a los aurífonos Si lo necesita Y a los adultos También En realidad Podemos tener Tratamientos médicos O no médicos ¿Sí? Hay algunos tipos De hipoacusia Que los resuelven Los botorrinos Mediante cirugías O alguna medicación Y hay otros casos Donde no Y lo que queda Es equipar Que puede ser Con audífonos O en el caso De hipoacusias Más severas O profundas Donde el audífono Ya no responde Ahí sí Podría haber Una indicación De implante coclear Pero bueno Eso ya es más Preciso Y hay que hacer Otra batería Para ver si Ese paciente Es candidato O no implante Pero lo más común Es que El otorrino En este caso Solicite Una prueba De audífonos Que también Lo estamos haciendo Acá en el diagnóstico Y bueno Consiste en probarle Distintos audífonos Distintas tecnologías Y ver Y ver cuál Es el mejor Indicado Para ese paciente Y por ahí A mí me parece Importante Por ahí Desestigmatizar Un poco El uso De audífonos Ya que En la sociedad Estamos acostumbrados A ver gente Con el uso De anteojos Pero no Con el uso De audífonos Entonces A la hora De indicar El audífono A los adultos Por ahí Notamos Medio Reticencia Digamos Al uso Por esta Estigmatización Marianera Lo que hace Es prueba El audífono Y realmente Se fija Que el audífono Le entrega Al paciente Una Una Mejoría Digamos Que él note Que mejora Su audición Tanto En un bar En una plaza Y en ambientes Familiares Y de amigos Porque muchas veces Decían No, no me pongo El audífono Porque me aturde Porque Bueno, ahora Se cuenta con Otras tecnologías Que hacen Que ese audífono Tenga más rendimiento Y mejor rendimiento Para el paciente Que no lo aturda Y que realmente Le dé calidad de vida Sí, tomamos Pruebas En consultorio Pero también Le explicamos A los pacientes Que esto No es Una solución Auditiva Nadie le va A devolver La audición perdida Esto es una ayuda Y hay que dejarlo claro Porque por ahí La gente viene Con una expectativa Muy alta Y termina No usando el audífono Porque no era Lo que esperaban Pero bueno Para eso Tenemos Una conversación Amplia Larga Donde se le explica Al paciente Y al familiar Y también buscamos Lo que el paciente Quiere Porque bueno Tienen distintas Actividades Y hay que ver Exactamente Si esa tecnología Se adapta O no A la vida De ese paciente En Puente Arco Iris Entendemos que las mascotas Son familia Cada despedida Es única Y merece ser especial Somos más que un crematorio Somos un lugar Donde el amor perdura Llama al 03472 443222 O visitanos En Garibaldi 129 Marcos Juárez Puente Arco Iris Puente Arco Iris Donde el amor Trasciende Sanatorio Privado Del Sudeste Desde 1987 Al Servicio De la Salud 03472 455 355 Al 359 Jujuy 549 Marcos Juárez Hola Jice ¿Me contás las ofertas De carnave De esta semana? Sí Pachu Te cuento Chorizo de pollo Por kilo 4999 pesos Pulpa de cerdo Por kilo 5.990 pesos 2 kilos De alitas de pollo Por 3.449 pesos 6 medallones De merluza Rebozadas A 2.099 pesos Frescos Para tu día Con carnave Todos los días Cuando confiás Te animás A cualquier desafío Por eso Manu Va a ser judo Y la peque Va a jugar al bajo Cuando confiás Seguro podés La segunda seguros Lo primero Sos vos Y bien Bien Sí, pero me parece Que vos te vas a tener Que asegurar Contra pelotazos Y vos Contra caídas Basta Último tramo De 100% salud Y última parte De la nota Con Mónica Segura Y Marianela Ferrero La doctora Y licenciada Respectivamente Que hablaron Con nosotros hoy De salud auditiva Y en este caso Las consultas Que tenemos Propias Porque hay algunas Que coincidió Sobre el final Y algunas Que nos hicieron Ustedes A través De nuestras redes sociales Bueno Vértigo Es como un capítulo Bastante grande Pero sí Muchas veces El vértigo Hay que estudiarlo Porque puede tener Su origen En el oído interno Estos son los famosos Vértigos periféricos Y bueno Muchas veces Se acompañan De ruido En los oídos O pérdida De audición Entonces Esto va de la mano Con que también Hacernos estos estudios Para Una forma De empezar Estudiar estos vértigos Es a través De la audiometría Y también Otros estudios Como es la Videonistagmografía Que también Ahora tenemos La suerte De contar Acá en el diagnóstico Para hacerla Que es un estudio Preciso Para 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 vértigo Para vértigo Periférico Evaluar la función Del oído interno Que es el que se ocupa De la parte del equilibrio Bien Y después El diagnóstico ¿El tratamiento Cual sería? En cuanto al tratamiento Del vértigo Muchas veces El tratamiento es médico Y también Se indica Rehabilitación vestibular Para ayudar También A estos pacientes Y otra de las consultas Es con qué Me limpio ¿Con el hisopo No me limpio? No Acá pero es una imagen De un hisopo Matándome Porque la estima Realmente Está comprobado Que la estima Y estamos Muy equivocados Es muy importante No hacer la limpieza No recomendamos El uso del hisopo Bajo ningún Sobre Ni en niños Ni en adultos Porque por ahí Hay muchas madres Que le limpian A los niños Con hisopo Es más el daño Que se hace Que el beneficio Que trae Así que Uso de hisopos No está recomendado Genera más Tapones de cera Ni hablar En pacientes Usarios de audífonos Que encima Usan hisopo Y también Los usuarios De los auriculares In-ear Que están muy de moda También eso Genera Tapones de cera Nada Siento el oído tapado Me voy a ver El otorrino Y hacemos Una limpieza De oídos Pero si no Nos baneamos Nos secamos Con una toalla Y nada más No haría falta Meter nada Dentro de la oído Ni siquiera Superficial Ni siquiera Por acá afuera Nada más Se limpia Pero adentro Tratar de no Introducir nada Esa es la recomendación Difícil de ponerla En práctica Pero es la recomendación ¿Ven mucho Ustedes Problemas De esas características? Mucho Y muchas veces Cuando uno le indica Que abandone El uso de hisopo El paciente Deja de generar Tapones de cera Eso es Lo más llamativo Ahora ¿Cómo te Más allá de que ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que te dice Que estás haciendo el lío Y que tenés un tapón de cera? No estás escuchando bien Estás apunado Te duele O a lo mejor Cuando te acostás Y rozás con la almohada Te hace como un ruido Que se tapa Y se destapa Ni hablar Temporada Noviembre Diciembre Que empezamos A meternos a la pileta Y los tapones Se van para adentro Si tenés un tapón Noviembre Diciembre Vas a venir Más del dolor Porque Lo más probable Es que sea un tapón de cera No tienen estos famosos Zumbidos También Esos son buenos datos Para que la gente Que nos está viendo Se les retumba Su propia voz Sí Gracias Bueno Gracias a ustedes Ahora sí Hasta aquí Llegamos con la edición De hoy De 100% Salud Que esperamos les haya gustado Cualquier duda o consulta Ya saben Redes sociales O Whatsapp Así Jorge Ainda Responde Todos los mensajes Y muchas gracias Por todos los comentarios Que generó A través de nuestras redes En los privados Digamos Los mensajes De Whatsapp Los mensajes a través De Instagram Y un par que hubo también En nuestro canal de Youtube Sobre la nota que hicimos La semana pasada Relacionada a Físicamente educando El programa que tiene O que lleva adelante Profesores del Club San Martín de Mercos Paras Así que felicitaciones a ellos Por la tarea Que realizan Porque Las mensajes Tenían que ver con eso Felicitando al equipo Que trabaja con estos chicos Que no pueden trabajar En grupos Y que merecen Una atención Más personalizada A la hora de Hacer una actividad En este caso La natación Y otras actividades Deportivas Si quieren volver a ver Esa nota Lo pueden hacer En nuestro Instagram Y también En nuestro canal de Youtube Donde están todos Los programas Ahora sí Gracias como siempre Óptica Bertosi Por los anteojos Pinchería de grano Por la ropa Y a ustedes Por acompañarnos Semana a semana En esto que es 100% salud Que tengan Buena semana Buena salud Y feliz día Para los más pequeños Chau Presentó 100% salud Secretaría de Salud Pública Municipalidad De Marcos Juárez Zoom Te cuidamos Siempre Diagnóstico Bellaneda Un espacio integral De medicina y salud Grupo Asegurador La Segunda Panadería Y Cafetería Giré de plugin De협 Dios Chau déj